Muy bien, Joanan, desde España, la siguiente pregunta dice, ¿crees que los extraterrestres están detrás de todo esto o quizás es un plan de las élites o todo esto es algo natural sin más? Pues yo creo que es una, me queda claro que no tiene que ver el asunto de los gobiernos o estos grupos de las élites que se aseguran ahora a través de las conspiraciones que tal laboratorio en tal ciudad y tal persona lo pagó y que ya tienen la patente y que ya tienen esto, yo no sé si es cierto eso, pero lo que sí nos queda muy claro que estamos en medio de una pandemia, ¿quién lo generó? Pues no lo sé, no lo sé, digo, a mí me llama mucho la atención como ahora muchos sacerdotes piden que se meta a la cárcel quien provocó, pues si no es así tan sencillo, ah sí, fue tal persona, pues métanlo a la cárcel, no, el problema no es ese, el problema es parar los contagios, parar todo lo que está ocurriendo en estos momentos, pero ¿cómo lo paramos? No se puede, hay ejércitos en estos momentos de médicos, enfermeras y todo el cuerpo de salud que están en estos momentos en diversos países trabajando día, noche, en todo momento y no lo pueden contener, ¿por qué? Pues porque esto es muy fácil de que nos podamos contagiar todas las personas y ahora también nos damos cuenta que los ricos, los pobres, los deportistas, los ancianos, los jóvenes, los niños, o sea, somos todos, estamos expuestos y podemos estar expuestos a esto, o sea, nadie se está salvando y vemos entonces que esto nos debe de llevar a diversas reflexiones como ya lo he mencionado y también nos debe de, pues que no debemos de estarnos preguntando quién es el culpable, yo creo que ahorita lo más importante es parar, contener la expansión de este virus y ya, darle la vuelta, que se quede esto solamente como un mal sueño y si en algún momento sabemos quién fue, pues que se actuó en consecuencia, pero lo que sí creo es que esto simplemente se salió de control y creo que todos los días nos damos cuenta al prender algún noticiario que esto se salió de control y que ahora pues no se puede contener y menos y que eso es lo que llama mucho también la atención en países que jamás hubiéramos pensado que iban a afectar de esa manera, pues ahora están muy afectados, lamentablemente, pero bueno, vamos a seguir echando mucha fuerza y vamos a seguir adelante Excelente, Joan, muchas gracias, desde Facebook nos está viendo Alexis y pregunta, dice, yo sí creo que existen, hablando de estos seres, dice, pero ¿puede que seamos nosotros mismos? Hay una teoría que se maneja desde la década de los 60 donde se aseguraría que los ovnis son naves de los seres humanos que venimos del futuro, es decir, somos nosotros que avanzamos en nuestra línea de tiempo, construimos máquinas para viajar a otros planetas, pero también que hacemos uso de la tecnología para viajar a través del tiempo. Es una de las hipótesis de trabajo que se viene utilizando desde la década de los 60 donde serían, no serían extraterrestres, sino serían humanos del futuro, pero es una hipótesis y hasta el momento hay diversas hipótesis como la hipótesis de los intraterrestres, de los ultraterrestres, en fin, de muchos y que bueno, esta es simplemente una más que incluye dentro de todo este aspecto. Excelente, justo desde Colombia también has quedado un comentario similar a esta respuesta que nos has dado. Mónica Fernández pregunta, ¿por qué siempre se ven a la noche y no de día? No, también hay muchos videos, por decir en Colombia, los avistamientos que se han registrado han sido en el día, los de Arequipa en Perú han sido al atardecer, los de Lima han sido en el día, los de México, los de México si fueron en la noche, bueno los de Tijuana que es al norte de México, del cual abrimos esta conferencia y en Ciudad de México son durante el día han sido los avistamientos. Gracias por ver el video.